Hola, mi nombre es Lía Munilla, algunos me conocen, otros no. Yo soy profesora de la Universidad de San Andrés, enseño allí arte argentino y arte latinoamericano, integro el Departamento de Humanidades, donde dirijo la carrera de Humanidades. Y hoy, dado que se aproximan nuestras fiestas cívicas, nuestra fiesta de la independencia, me gustaría contarles cómo fue esa primera celebración, más que celebración fue estrictamente la jura de la independencia, en Buenos Aires, luego que la misma había sido proclamada en Tucumán en 1816. Entonces, me gustaría contarles los distintos despliegues iconográficos, los cuerpos escultóricos, las arquitecturas efímeras, en síntesis, las características generales que asumieron esas fiestas, ese juramento en Buenos Aires, para que podamos entender el uso político, el uso en términos de publicidad, propaganda y pedagogía política, que las fiestas cívicas tuvieron a lo largo de todo el siglo XIX, y en este periodo inicial de la República Argentina, digamos, más aún. Bueno, entonces, como ustedes saben, yo soy autora de un libro que se los muestro, que forma parte, es mi libro, la consecuencia de mi tesis doctoral, que es este, celebrar y gobernar un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires entre 1810 y 1835, donde estudio precisamente estos usos propagandísticos, no solamente de las fiestas, sino de todo su despliegue iconográfico y arquitectónico en estos años tan fundacionales de nuestro país. Para entender o para saber cómo logré yo reconstruir esas fiestas de, insisto, 9 de julio de 1816 en Buenos Aires, pensé que podía recurrir a un universo de imágenes, esa fue mi pregunta inicial cuando muy jovencita comencé a investigar estos temas, pensé que podía encontrar un universo de grabados, de dibujos, con fortuna de pinturas, que me pudiesen mostrar cómo habían sido, al menos en las reconstrucciones intelectuales de los pintores, estas celebraciones. Lamentablemente, yo estaba en exceso influida, digamos, por las imágenes que en efecto se habían logrado realizar al calor de la Revolución Francesa. Es decir, a partir de la lectura de ciertos textos de cómo habían sido las fiestas de la Revolución impulsadas por la Revolución Francesa, me topé con una serie súper interesante y nutrida de grabados, de imágenes, de dibujos, sobre estos mismos despliegues iconográficos, sobre estos arcos triunfales, sobre estas arquitecturas efímeras, realizadas en la Francia de fin del siglo XVIII. Pensé que en Buenos Aires podría haber habido algo similar y desde ya no encontré absolutamente nada, y es lógico pensarlo, dado la escasa presencia de artistas nacionales, obviamente no extranjeros, que había en Buenos Aires en esos años en torno a la independencia. Lo que sí encontré, por supuesto, fueron fuentes escritas. Y esas fuentes escritas particularmente son los diarios de la época, los acuerdos del cabildo, es decir, los textos que están perfectamente compilados acerca de los debates que tenían en el cabildo los integrantes de este cuerpo colegiado, así como las memorias curiosas de Juan Manuel Beruti, un texto fundamental para entender o para poder leer y abrevar allí distintos relatos, narraciones acerca de la larga historia argentina del siglo XIX que Beruti se detiene en describirlos, comentarlos, hacer una crónica de estos hechos políticos día a día. Pero básicamente y fundamentalmente encontré un documento valiosísimo que es un texto escrito por el presbítero Bartolomé Muñoz quien, en su calidad de teniente vicario castrense de Buenos Aires, participó activamente de estas celebraciones, como espectador de estas celebraciones de 1816 y describe minuciosamente todo lo que ahora vamos a ver. Bueno, entonces les voy a compartir un video o un PowerPoint para que podamos comenzar a analizar estas fiestas. Como vemos en este PowerPoint o en esta primera imagen, es interesante ver cómo la proclamación y jura de la independencia en principio, ¿no es cierto?, se llevaría a cabo en Buenos Aires en cuatro puntos diferentes. La fecha prefijada para que se realizara esta ceremonia de jura de la independencia en Buenos Aires era el 30 de agosto. Y el lugar principal sería la Plaza Mayor, ¿sí? La Plaza de Mayo, en ese sector de la Plaza de Mayo, circunscripta entre el Cabildo, la Catedral y la Recoba. Ustedes recuerden que hay otro sector de la Plaza de Mayo, entre la Recoba y lo que hoy es la Casa Rosada, que en aquel entonces era el fuerte, que era parte de la Plaza de Mayo, que luego se va a llamar Plaza de Mayo, en este momento se llama Plaza de la Victoria. No solamente se desarrollaría ahí, en la Plaza Mayor, sino que también parte de la jura se desarrollaría en la llamada Plaza de la Residencia, que es la plaza que hoy queda en Defensa y Humberto Primo. Al día siguiente, es decir, el 31 de agosto, la ceremonia se iba a repetir en la Plaza de Montserrat, hoy Bernardo de Ligoyen y Moreno, y también en la Plaza de San Nicolás, que hoy es Carlos Pellegrini y Perón. La jura se iba a ser tomada, es decir, se tomaría, la tomaría el director supremo, que en ese momento era Juan Martín de Pueyrredón, en un tablado, ¿no es cierto?, en una suerte de escenario, que iba a estar dispuesto en la Plaza Mayor, frente al Cabildo, y como el traslado de todas las comitivas de plaza en plaza se iba a desarrollar a pie, el Cabildo solicitó, a través de estos acuerdos y de estas órdenes, que las funciones se hicieran, y cito, con la solemnidad y el buen orden posibles, adornándose y aseándose con el mejor primor, la Plaza Mayor, la Pirámide, Casas Consistoriales y Recova. Y además se dispuso que durante seis días hubiese iluminación general de la Plaza Mayor y tres noches de fuegos artificiales. Por último, el primero de septiembre tendría lugar un tebeum en la Catedral, también majestuoso. Ustedes dieron que yo utilicé todo el tiempo el condicional, ¿no es cierto?, porque en Buenos Aires, el 30 y 31 de agosto, ¿qué sucedió? Estalló la tormenta de Santa Rosa, por lo tanto, todas las celebraciones debieron suspenderse, estas tormentas impidieron que se hiciera la celebración, la jura, de tan importante evento, nada menos que la independencia argentina, las cuales recién pudieron desarrollarse a mediados de septiembre, el 13 y el 14 de septiembre. Finalmente, cuando pudieron en Buenos Aires jurar la independencia, el cabildo fue blanqueado, por orden de los mismos miembros del cabildo, fue blanqueado y profusamente ornamentado, dice la crónica, con paños celestes y blancos, y en el balcón fue ubicado un sitial de terciopelo y oro, flanqueado a este sitial, que iba a ser ocupado por el director supremo, por dos sentinelas con masas nuevas, así dice la crónica, que es muy interesante. Entre el cabildo y la pirámide, se levantó finalmente ese tablado, un enorme estrado, dice la crónica, donde prestarían juramento, ¿no es cierto?, las autoridades, y ese tablado se ornamentó con alfombras de ricas texturas y con las figuras, como ustedes ven, de las cuatro virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Y estas esculturas, cito, debían ser de tamaño natural y de mármol blanco figurado. Figurado significa hechas en cartapesta, ¿no es cierto?, mármol ficticio, hechos, todas estas cuerpos escultóricos en cartapesta, con yeso, con telas encoladas, con maderas. La pirámide, dice la crónica, cito, lucía bastidores de jaspe celestes figurados imitando al mármol. Y en los cuatro ángulos de la pirámide debían flamear banderas argentinas. Así como los cuatro frentes de la pirámide debían leerse, se leían, cuatro poesías de honor a la patria. Alrededor de la pirámide se colocaron seis pirámides efímeras más pequeñas, cuatro vistosos vasos, así lo dice la crónica, y además en otros pedestales, en otros tantos pedestales, se erigieron las estatuas de Marte, de Mercurio, de Minerva y de Amaltea. Todo esto rodeado, ¿no es cierto?, por cuatro grandes arcos de triunfo que representaban las cuatro partes del mundo. en el medio de estos arcos triunfales, insisto, ubicados en los ángulos de la plaza. Entonces, frente a semejante despliegue ornamental con este lenguaje clásico, ¿no es cierto?, con este despliegue iconográfico monumental, surgen algunas preguntas desde ya, ¿no es cierto?, ¿quién elaboró este programa? ¿Cuál fue la intención detrás de este complicado sistema decorativo efímero? ¿Qué mensaje hay detrás de todos estos cuerpos escultóricos y de estos despliegues? ¿Por qué se optó por este lenguaje clásico para hacerlo? Y además, siempre teniendo en cuenta el destinatario de estos mensajes, ¿quién era este destinatario? ¿no? en ese momento temprano, 1816, ¿era fácil decodificar estos símbolos y estos mensajes por parte de la población? Vamos a entonces intentar, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, quiénes son estos dioses dentro de la mitología romana y cómo están dispuestas estas estatuas en relación a la pirámide. recordemos que la pirámide fue erigida en 1811, fue erigida como el primer monumento conmemorativo que hubo en la ciudad de Buenos Aires dirigido a conmemorar el primer año del estallido de la Revolución de Mayo. Entonces, en relación a la pirámide, ¿qué significaron? Vamos a ensayar, ¿no es cierto?, una respuesta, ¿qué significación tuvieron todos estos cuerpos escultóricos? referidos a dioses clásicos. Según la mitología, Marte aparece en Roma como el dios de la guerra, pero ese no fue su único atributo. Marte fue considerado también el dios de la primavera y de la juventud por estar la guerra asociada a una actividad ¿no es cierto?, propia de los jóvenes. La loba recordemos es un animal que está asociado al dios Marte porque Marte es considerado el padre de Rómulo y Remo y Rómulo y Remo fueron fundadores de Roma alimentados por una loba y posteriormente recogidos por los pastores. entonces en el día de la jura de la independencia argentina la presencia del dios Marte frente a la pirámide que era el monumento que representaba los comienzos de una Argentina emancipada Argentina no se llamaba todavía en ese momento pero de una patria emancipada podría estar simbolizando la joven nación guerrera que declara su soberanía frente a la metrópoli y que inicia por lo tanto un destino de grandeza comparable al de Roma. A la vez esta patria que está naciendo en 1816 garantizaría la prosperidad económica y el bienestar de todos sus hijos nativos o extranjeros asociados a la figura del dios Mercurio representante del comercio y de los viajeros. por su parte Minerva que es la diosa de la actividad intelectual y del conocimiento podríamos interpretar que está representando la figura de una nación letrada de una nación instruida que es la única garantía de libertad y de crecimiento. y por último recordemos que Amaltea la cabra Amaltea fue quien alimentó a Zeus y lo crió en secreto para protegerlo del dios Cronos que quería devorarlo por lo tanto también podría significar la cabra Amaltea la nación madre que protege a sus hijos de cualquier tipo de persecución o dominación. Todo esto entonces contemplado como ustedes ven por todo el orbe encarnado en los cuatro puntos cardinales en los cuatro puntos en los cuatro perdón cuerpos escultóricos que están en los ángulos de la plaza. Aquí importa ver quiénes fueron los que participaron ¿no es cierto? de estas fiestas quiénes fueron los que crearon este programa iconográfico que evidentemente fueron los miembros del cabildo ¿no es cierto? hombres provenientes de las filas del cabildo y no sencillamente algunos vecinos de la ciudad sobre quienes recayeron en muchas instancias en muchas oportunidades las celebraciones públicas con anterioridad estos entonces integrantes de las filas del cabildo sin duda conocían la tradición clásica el lenguaje clásico en profundidad y también podemos suponer que fue fácil decodificar estos mensajes por los sectores más instruidos sin duda ¿no es cierto? que son los sectores políticamente activos y que este cronista Bartolomé Muñoz haya reconocido sin dudar la iconografía de las estatuas ya que aparece descrita en su crónica ponen evidencia que este mundo simbólico clásico era comprendido y compartido por gran parte de los ciudadanos activos estos mismos ciudadanos como decíamos recién sobre quienes recayó muchas veces la organización de las fiestas cívicas supervisadas por el cabildo propusieron para esta oportunidad una serie de comparsas una serie de carros triunfales esto no es de la época es posterior pero quiero que vean cómo podían ser los carros triunfales de 1816 algo parecido uno de esas carros triunfales propuestos por los vecinos del sector sur de la ciudad leo la crónica que es preciosa dice esta comparsa estaría compuesta de 18 jóvenes vestidos de indios como los del Perú con calzón negro y vistosos arcos en las manos fíjense la referencia al mundo americano que trae esta fiesta del 16 en un carro triunfal dice la crónica pintado con figuras alegóricas de la industria labor y buen orden de los animales que viven en sociedad tales como la abeja la hormiga y el castor iba asentado un bizarro joven que representaba la América vestido de raso blanco con manto rojo y un gran sol en el pecho morrión de plumas y arco de flechas por cetro entonces fíjense qué interesante cómo los carros triunfales o el carro triunfal propuesto por los vecinos del sector sur de la ciudad incluían pinturas en sus lados de animales como la abeja la hormiga y el castor entonces la referencia al mundo animal remite a los escritos de Aristóteles particularmente a esta historia de los animales entonces en la historia de los animales Aristóteles sostiene que algunos animales son gregarios y otros animales son solitarios y que el hombre representa una mezcla de los dos caracteres también dice Aristóteles que estas criaturas sociales como las denomina son aquellas que tienen un objetivo compartido pero esta propiedad este objetivo compartido no es común a todas las criaturas gregarias estas criaturas que si comparten un objetivo común son el hombre las abejas las avispas y la grulla dice Aristóteles pero Bartolomé Muñoz cita que en los carros triunfales también estaba pintado el castor y el castor ustedes saben es un animal oriundo de América del Norte y de Canadá por lo tanto fue omitido por Aristóteles sencillamente porque no lo conocía no es un animal propio de Europa algunas criaturas sociales agrega Aristóteles tienen por costumbre someterse a un gobernante mientras que otras criaturas sociales no se someten a ninguna autoridad entonces evidentemente tanto los indios del Perú o los indios vestidos como los del Perú como este vuelvo a citar bizarro joven que representaba la América pertenecían a esa clase de seres que se someten a un gobierno precisamente en el momento en que se estaba declarando la independencia de este nuevo país en 1816 y que se estaba jurando en su capital la constitución de esta nueva entidad política ¿no? las Provincias Unidas volviendo a otra de las crónicas ¿no es cierto? las de Juan Manuel Beruti es interesante ver como Beruti no no se va a detener como lo hace Bartolomé Muñoz en la descripción de los cuerpos iconográficos cuerpos escultóricos los despliegues simbólicos emblemáticos los carros triunfales o la arquitectura efímera pero sí le da importancia dice la crónica sí le da importancia a lo importante que es la transmisión de estos valores y de estas ideas de orden político vía lo sensible por vía de lo sensible es importante destacar los logros en la esfera de lo político y la crónica de Beruti termina diciendo cito últimamente no tengo cómo explicar las funciones de estos días por haber sido muchas y sólo diré que en el reino más poderoso no se hace jura a un soberano con mayor magnificencia de lucimiento que la que ha hecho Buenos Aires en la declaración de la independencia no hay crónicas perdón no hay imágenes de estas fiestas salvo estas dos que estamos viendo de 1841 y de 1844 son las dos únicas pinturas que tenemos grabados y pinturas que tenemos respecto de estos despliegues iconográficos durante el rosismo trabajó con rosas un arquitecto italiano llamado Carlos Zucchi quien fue el responsable de la organización de las fiestas cívicas y en su archivo se han encontrado una cantidad de proyectos para la realización en la plaza pública de estas arquitecturas efímeras de estos arcos triunfales y de estos cuerpos escultóricos pero el análisis de Zucchi y sus propuestas que son anteriores a estos cuadros son del 30 creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad para otro video y me interesa entonces compartir con ustedes ahora el final de este video ojalá les haya gustado esta presentación ojalá que hayan descubierto cosas nuevas acerca de esta festividad de esta celebración y de este nuevo 9 de julio que hoy en el 2020 se presenta tan extraño y al mismo tiempo tan promisorio muchas gracias gracias gracias